Silvester Solani, doble campeón olímpico en la gimnasia, falleció a los 51 años como consecuencia del COVID-19, anunciaron las autoridades deportivas del país centro-europeo. El antiguo gimnasta se contagió de coronavirus a comienzos de diciembre, siendo hospitalizado en Budapest en estado grave y bajo asistencia respiratoria. Campeón de Europa en 1998, ganó la plata en los Juegos de Atlanta 1996 antes de lograr el oro en Sydney 2000, siempre en anillas. Tras retirarse en el 2003, se convirtió en entrenador y trabajaba en un pequeño club austriaco. Solani había compartido diversas publicaciones contra las vacunas en su página de Facebook y rechazaba vacunarse contra el COVID-19, aunque finalmente tuvo que inocularse por su trabajo en contacto con niños, había informado a comienzos de enero el tabloide Blink. Esa información fue publicada poco antes de que se enfermase al haber desarrollado un número insuficiente de anticuerpos, según publica la misma fuente.